Las consultas por casos de bullying se han venido incrementando, sin embargo existen algunas señales que los padres de familia deben saber identificar si sus hijos están pasando por dicha situación, indicó la psicoterapeuta Astrid Avendaño. Un factor fundamental en el tema del bullying es la ausencia de los padres de familia, algunos por temas de exilio, otros por temas de que están trabajando, algunos por descuido, otros porque no tienen tiempo y por diferentes razones los niños no están teniendo la guía o la orientación adecuada o apropiada para poder abordar las situaciones o las problemáticas que se dan entre los mismos niños, los mismos adolescentes. Pueden ser cuestiones muy sencillas que se hacen muy grandes por temas de la falta del manejo emocional de estos jóvenes y también por la falta de la intervención psicológica de los adultos, entonces en este caso es fundamental tanto los adultos en la escuela, que son los profesores, como los padres de familia para poder intervenir de manera propia y orientar a los niños a hacer las cosas bien. En las víctimas nosotros podemos observar cierta sintomatología como estado de aislamiento, cambio de humor, los niños comienzan a tener un cambio en su personalidad, si antes era muy alegre se hace muy triste, muy apagado, si antes era muy triste y apagado comienza a ser más agresivo, más acting out, sacando actitudes más violentas, o sea hay variaciones en lo que es el estado del humor, si el niño está por ejemplo anda muy irritable o anda muy triste, muy llorón, anda llorando por algunos lados o llora por todo, también son señales que les pueden indicar que está pasando algo en el colegio y si por ejemplo una señal muy importante, el niño no quiere seguir yendo al colegio, le dice a la mamá que por ejemplo ya no quiere ir a ese colegio, que lo cambien, que entonces comienza a tener actitudes de rechazo. Avendaño manifestó que si estos casos no son tratados a tiempo, en su etapa de adulto genera algunas afectaciones en su comportamiento. A largo plazo lo que logramos notar es una deficiencia en el estado adulto, cuando ya los niños son adultos y se les cuesta, porque les cuesta expresar sus emociones y comienzan a presentar diferentes tipos de trastornos ansiosos, depresivos, trastornos de personalidad también, trastornos psiquiátricos y en altos niveles también ideación suicida. Noticias 12, Darlen Tellez.